Hasta el momento tenemos 23 muestras identificadas de igual número de personas, tres que fueron estudiadas a detalle y que dimos a conocer la semana pasada. Hay 20 adicionales que fueron detectadas por su secuenciación genética en un Instituto Nacional de Salud. Estas 23 personas que han tenido la variante Ómicron tienen síntomas leves, ninguno ha sido hospitalizado y 70 por ciento de quienes han sido identificados en este conjunto de 23 secuencias genéticas no habían sido vacunados.